Hola amigos de Cotor y México, los saludo con mucho cariño en este nuevo video y pues nada, nos mandaron una preguntita que pues me la hacen muy frecuentemente y cuando estaba yo dando clases pues también era como muy común que preguntaran esto y es que nos dice, quiero ser psicólogo, ¿qué me aconseja? Ok, bueno, la aventura de ser psicólogo, yo creo que lo primero que te aconsejaría sería que escribieras todas las ideas románticas que tienes sobre lo que significa ser psicólogo y te acerques a algún psicólogo que ya esté ejerciendo pues para contrastar si lo que tú estás idealizando o pensando o imaginando que significa ser psicólogo es lo que es. Empiezo con este punto porque esto era muy frecuente incluso desde que estábamos estudiando la licenciatura en psicología, era muy común encontrarse pues a mucha gente que tenía este sueño o esta idea de que ser psicólogo es bien bonito porque vas a estar platicando con personas que están tristes y las vas a estar ayudando a sentirse cada día mejor y que es bien divertido y que no tiene ningún riesgo ni legal ni sanitario y no funciona así. Es mucha responsabilidad, es mucho compromiso, mucha formalidad, mucha seriedad y sobre todo mucha confidencialidad. Entonces ahí si te gusta el chisme, porque también esto es como muy común que haya mucha gente que de repente era, no pues es que a mí me encanta enterarme de las cosas de los demás, si lo tuyo lo tuyo es el chisme, yo te diría que mejor no porque no puedes violar la confidencialidad. Ok, entonces tómalo en cuenta. ¿Qué consejos te puedo dar? Lee mucho. De preferencia te debería de gustar leer, te tiene que encantar leer porque vas a leer y leer y leer y leer y leer. Vas a estar estudiando y tienes que leer un montón de cosas y tienes que aprender un montón de corrientes y un montón de autores. Entonces si a ti no te gusta leer, creo que esto no es para ti. Ok, tienes que aprender a ser organizado porque pues vas a manejar mucha documentación, vas a manejar mucha información y si no te aprendes a organizar, no solo con el tema de la información, los tiempos, este, necesita ser muy organizado, casi sistemático, porque si no esto se convierte en un caos. Siguiente cosa que yo te aconsejaría es que aclares muy bien dentro de la psicología qué es lo que quieres hacer, porque mucha gente tiene esta idea como de que voy a ser psicólogo y que todos los psicólogos hacemos exactamente lo mismo y no. Tú tienes que saber cuál de las ramas de la psicología te interesa, es decir, vas a tener que investigarle un poquito ahí si lo tuyo es el trabajo clínico, si lo tuyo es el trabajo organizacional, si es lo educativo, vamos, hay un montón de ramas de la psicología, psicología forense, social. Entonces necesitas como primero revisar a qué se dedican los psicólogos y dentro de esos ámbitos laborales qué es lo que a ti te llama la atención y qué es lo que tú crees que puedes hacer con tus habilidades, con tus capacidades, ¿ok? Y entonces, pues ya, una vez que ya lo escoges y que ya decides eso es lo que voy a hacer, pues echarle todos los kilos del mundo al trabajo para poderlo sacar adelante, ¿no? En el caso de que hayas decidido que tú quieres ser psicólogo clínico, no dejes de lado el tema de la contención emocional, bueno, en cualquiera de las ramas y para cualquier profesión, ¿no? Yo sé que está muy estigmatizado el tema de la terapia, yo sé que mucha gente tiene esta idea como de que ir a terapia es para las personas que tienen problemas y para la gente que está mal y no es así. Ir a terapia es un proceso de autodescubrimiento, es un proceso para potencializar lo que ya son nuestras habilidades, es un proceso de aprendizaje y entonces yo te diría, ve a terapia, ve a terapia, sigue yendo a terapia, sigue aprendiendo cosas nuevas, no dejes de trabajar en ti, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, esto ya es como a título personal, pero yo te diría que de alguna manera como que te hagas a la idea de que tus relaciones personales van a cambiar, van a cambiar porque va a haber mucha gente que va a escuchar que eres psicólogo y entonces ya sabes, te van a agarrar de paño de lágrimas y te van a buscar exclusivamente cuando tienen problemas y sí, están esperando que les des tu opinión profesional como amigo, entonces prepárate para estos momentos porque también es muy común que cuando tú no les vas a dar tu opinión profesional como amigos, se enojan y se van. Entonces, hazte a la idea, hazte a la idea de que pasan cosas raras como que hay gente que quiere que le interpretes los sueños, hay gente que quiere que le digas el futuro, no sé, hay muchas ideas ahí sobre a qué nos dedicamos los psicólogos. También hasta la idea de que hay gente que se va a alejar de ti porque hay personas que tienen esta idea de que leemos la mente de la gente o que nos dedicamos a manipular las mentes de las personas para conseguir lo que queremos. Entonces, yo te diría, te aconsejo que tengas mucha paciencia, que tengas mucha tolerancia, que nunca dejes de trabajar en ti, que cuando tú sientas que las cosas se te están yendo de las manos, ve a terapia. Ve a terapia. Es muy común que los profesionales de la salud mental experimentemos algo que se conoce como el burnout porque tenemos muchas responsabilidades y porque pues no es como que la aventura que te imaginas probablemente que es estar escuchando situaciones problemáticas todos los días durante varias horas del día. Se necesita una preparación emocional muy fuerte para no vincularte a estas situaciones, ¿no? Entonces, esos son los consejos que yo te daría. Escribe todas las ideas románticas que tengas, consulta a un psicólogo que esté ejerciendo en eso que tú quieres ejercer para que te diga de qué va el trabajo y ya una vez que lo tengas bien definido, trabaja duro por eso que es lo que tú estás ambicionando, no dejes de trabajar en ti, ve a terapia y pues nada. Eso básicamente serían como los consejos así generales que yo te podría dar o a cualquier persona que llegara y me dijera, es que yo quiero ser psicólogo. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. ¿Sale, vale? Y pues nada, aprovecho el video para pues decirles que tenemos terapia presencial y en línea les voy a dejar los datos de contacto ahí en la descripción para que los que quieran pedir informes ahí nos manden mensajito. Recuerden que si tienen consultas o hay temas de los que quieran que platiquemos aquí, mándennos mensaje, dejen ahí en los comentarios y nosotros lo trabajamos y ya cuando esté el video lo subimos. Mis libros, La danza del apareamiento y el manual para el trabajo con el autoestima que se llama A la chingada, quiero ser feliz. Los dos están disponibles en Amazon en formato físico, los pueden comprar ahí y en caso de que lo hagan y nos quieran dejar algún comentario o una crítica, todas sus palabras son bienvenidas. Bueno, los voy a dejar, cuídense mucho, nos estamos bien. Chao.